Llevo a Android No me contestas, no me han perdido Las ondas más fechas La soledad de mi espada y de mis flechas Son la única certeza Bajos continuos para una vida intensa Las trampas son extensas Media luna, puñetazo La partida está resuelta La princesa Pich en el castillo me espera El Dono de Campbell es un tío de primera Un objeto, el pueblo paleta Y tú atacar a Melo Rano Ando por los suburbios de Sector 7 Eteres y pociones, con donas, con doces Hasta la muerte Y se cae, y se cae, y se cae, y se cae Como el hematíne, como el hematíne Pero de ando por rancocete Saca el cuchillo, ahora boneca Me grabo la espada como Yoshimitsu Me voy desmarcando como Magic English Y yo me he pasado el gaulet Resetea, 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 resetea Oye conejo No, 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 no I me voy desmarcando como